Con fe en ti mismo y confianza llegarás al éxito. Cumple con tus promesas con gran certeza. Tú sabes que el tiempo no se detiene, por eso no te detengas. Construyamos juntos un mañana de hermoso y mejor color. Nosotros somos el Perú. El Perú se ha convertido en un país emprendedor. Un país donde la gente está dispuesta a poner en juego sus ideas para así crear negocios exitosos y responsables. Y hoy nos toca revisar uno de los conceptos más importantes en cuanto a administrar un negocio se trata. Los costos. Costo es todo aquello que te va a generar un beneficio y está vinculado principalmente con las actividades de producción. ¿Cuáles son los elementos del costo? La materia prima, la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Tenemos costos fijos y costos variables. Los costos fijos son aquellos que tendríamos que asumir de todas maneras se venda o no se venda. Los costos variables son aquellos que van a variar en función a tu producción y a tu venta. Por ejemplo, si tú fabricas prendas de vestir, a más prendas que fabriques, mayor consumo de telas. Un buen manejo de los costos nos ayuda a ser más rentable en nuestra empresa. Los costos es una herramienta muy útil para determinar cuánto cuesta brindar un servicio o prestar un bien. Esto sirve para saber cuánta utilidad se va a obtener al prestar este servicio o al vender ese bien. En toda empresa es importante conocer sobre el tema de costos porque te permite no solamente saber cuál va a ser tu precio de venta, sino también te permite conocer sobre cómo impacta una determinada promoción sobre tus precios, sobre tus ganancias en general. Y la capacitación es importante para todo buen negocio. Y para eso estamos acá, para impulsarlos a querer saber más, a querer capacitarse, a ser exitosos. Todos podemos tener en nuestras espaldas una gran historia de éxito. Historias de emprendedores, nuevos empresarios, como los que ya premió el concurso para quitarse el sombrero. Y como las que vendrán en la segunda edición del concurso, el cual será a nivel nacional, gracias al apoyo de la Fundación Romero. Y desde acá te seguiremos presentando, programa a programa, algunos de los conceptos que no debes dejar de saber y aplicar para que puedas ir puliendo tu plan de negocio. Y para que los presentes en la siguiente edición del concurso, que como ya sabes, trae un gran premio en soles a repartirse entre los mejores planes. Y no dejen de vernos, porque desde aquí, programa a programa, les vamos a ir dando los conceptos básicos necesarios para que hagan de sus ideas un gran proyecto. Hasta la próxima.